¡Voy's in a band! She's a... ¡Ahhh! Estoy por seguida... ¡Hola, lindáticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de hoy Si no estás suscrita a este canal no olvides que se suscriban, dejen mucho like a este video, compártelo en este video con sus amigos y familiares, ya Si te quieres comprarte el pijama en la descripción voy a ponerlo, ya y por último nada más que decir híjole ya, espérame un ratito nada más que decir vamos a comenzar con la intro del canal, comencemos Si, vieron el título y la miniatura ya estamos jugando a Spiderman ya tenemos que sacrificarnos, digo a que que ok, no ahí sí ya tenemos que buscar si o si la llave ah, yo ya tengo la llave roja eh, este juego este juego lo he jugado en directo ya, en el streamings ya eh, tenemos que estar con cuidado con la araña con la arañita que ah, joder no, para allá no usted pregunta por el porque no me sale el botón de saltar no sé por qué, no me sale eh, aquí está la llave permiso, permiso no me deje encerado no, no me deje acá ay, me golpeó ah 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 ah, pero, pero, y me va a atrás ah, no, acá no puedo ah, conchugos conchugos, conchugos conchugos no, no no, no, a mí no a mí no, a mí no no, no, no por favor, por favor no, no, no no, no, no ayúdame, ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame ayúdame no, no, sacame de aquí no no pincha araña cochinada ayúdame la arañita ayúdame 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 esta chica está media, media bugueada no se va a dar de acuerdo que eso eso va acá, allá abajo eh, eso va arriba creo, ¿no? a ver eh, si va acá eh la escalera va ahí, creo, sí ah, la escalera lo vi una parte y te va a comer nooo, manche nooo se quedó ah, no, ya se salvó ah, caray ah, está haciendo el bugs ah, está haciendo el bugs mancima nooo pero míralo miren no, eso es trampa nooo si, esa es trampa nooo y si me queda así queda rata así como campeando no sé, miren, miren pues la araña llega y y, ellos se van para allá se va a caer la araña la, añañota se gira una no, no quiere y el pelotación se va por allá queda rato que sí eh, no sé ya a ver eh, ¿cuánto queda? una dos ah, queda dos ay, nos morimos todo ahí salieron ya eh, pero el bacon no está de jugar, creo ah, no, ahí está la escalera eh, no, la escalera primero no acá de ahí acá de ahí hay que para dar la vuelta siempre siempre va a dar la vuelta a ver si me toca hacer yo mato a todo ahí sí o si no me da poco tiempo jajajaj no sé por qué se me da poco tiempo a mí por matarlo hay que no había nada o se había un chico ah no, ah la llave, ah caray pero, ay no se, no se que pasó, ash, ya pues mantense porfa, no, pobre, ay si, pero, y la araña, y la pata gigante donde se quedó, o se quedó en otra parte, ay no se, ay no, no manches de que me odio a votar, caete con el teléfono, no me digas que estás 15%, pero, él no estaba acá con nosotros, o si estaba, con nosotros, no sabemos, no se, espera un notito, voy a cargar el teléfono, se me dio vuelta la cuestión de nuevo, ahí está, no, te de vuelta, maldito teléfono, ah, ahí está, a ver, no, van a ser de nuevo el box, miradlo ya, miradlo, pero, ay no se, o sacaron el box, creo, ay no, 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 pues, tremenda cosa, tiene, ah, abajo, miradlo, miradlo, mire la, araña, si, tiene tremenda cosa, ay, tengo miedo a ver que hoy yo voy a cambiar se la araña si o si voy a cambiar un poco en una parte y ellos salen de ese books lo mato a que hay por ahí hay otro más en serio cuáles de perrín no se va a matar al otro pero le dio no pero como entran todos ahí a uno comen a uno terminó la partida pero sea la ventana o que no la araña ha estado aturdada durante un metro segundo a caray y la araña se porta abierta a chingane hay otro mapa este juego hay otro mapa o no o es la única es el único mapa no se ve voy a ver acá tienda para ver tengo no los robux me voy a equiparme a mí mismo ya para delotarlo o por dios aquí más de la no cual señor supremo o cuatro mil quinientos araña con araña coins 8 de ahí se encontraron y este porque no se mueve además para traje a ver a marieta o no hay museo y ya puede maten a lo otro a caray pero está a tan pera al tanto lo reando ah que buena estrategia, a mi nunca me van a engañar a mi creo, no, ña 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 pero la araña se quiere abrazar, pero hostia, ya se acabó, ya jugué de nuevo, ay que dijo ah no, no la leí, bye aí sí, ah, sí, ah si, ah! 4, 3, 2, 1, pam, somos 4 total, si somos 4, uuuh, pari, aquí va a venir el sacrificio humano, ay si, a ver, no, no, no creo que a veces no le va a tocar, híjole, estoy por seguida, ayúdame, chavita, ayúdame, estoy amorosa, hay que, tenemos que matar, skip, para que no veamos el tío Bob, como se muere, qué le pasó a mi brazo, ay no, qué miedo, mi brazo se quedó como así, como abierto, ahora pasame un poco más de eso, amor, ay, cuál, cuál, tío Bob, tío Bob, cuál, ay sí, no se van a escapar a mí, ay, soy tremendo musculoso, oh, por dios, robaron, ay sí, no, tío, no puedo morir, lo siento, lo siento, chicos, tengo mucho sueño todavía, corre, corre, ahí voy, tío Bob, te voy a callar, mi cara, no, el tío Bob, me da pánico, me da pánico, me da pánico, hiciénico, ay sí, una caballeta a la vez, puede encontrar ayuda allí, ayuda o mato, opa, o sea, hello, estos caminos por fuera, solo soy visible para ti, usarlo para, escalar, para, ah, son esto para escalar paredes, ah, caray, ah, caray, caída de la tuda, de, altú, altúndila, ah, creo que había algo afuera, ah, caray, ven acá, niños, ah, vi uno acá, vi uno, vi uno, vi uno, vi uno, vi uno, eh, tremendo cuerpazo que tengo, tremendo cuerpo, ven acá, ah, esto va para acá arriba, sí, ay, ven acá, hola, 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 holi, ah, ah, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, no me van a traer, ven acá, ven acá, ven acá, ah, quiero comer humanos, digo, quiero matar, ay, sí, ay, puedo dejar de la araña, acá, ya puede, no voy a hacerle vender books, otra vez, no 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 ah perdón 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 ahí voy ahí voy ay no paso ay cojón acá hay una una chica ya llevo llama hey tú balas de campear no puedo no puedo ¿quién me hizo la puerta? que regía abierta hola niños ah porque si veo si me escapó ¿o qué le dejó? acá hay ¿dónde están? no los veo ¿dónde están? aquí vi uno abrarte puta está afuera creo sí está afuera está afuera está afuera está afuera sale mi cadáver ahí vi uno acá ay no lo vi falta la llave la llave la llave la llave la llave la llave no la llave molada ah caray lo pillé no importa me voy a doy la vuelta dame y si dejo acá una acá una puerta mejor sí ah dejo la puerta también una hola alí no 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 13 aah no 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 se me escapó juega no soy peor araña del mundo no aah quizá no que skip skip aah chale que enseñe ya pero soy el peor arañito ay sí soy el peor araña aah que me toque de nuevo o que no y que haré toque alguien que tengo aah encima 9 8 7 6 5 4 3 2 1 de scouts vamos a hacer el sacrificio humano 1 2 3 4 ay somos 5 éramos 4 o 5 ay no se hay caray hay 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 o por dios aah está poseído y aquí ya es que entonces cinco falta uno que ya está hicimos el esquí para que no abrimos nunca con el tío pop el tiempo porque ahora ya ves a este la llave es el estelar ya que la llave ingresa la llave la llave la llave la llave ingresa a la llave ingresa para afuera a no me deja acá no me dejen y está la llave ingresa para acá si acabaron a la llave ingresa para acá abajo acá 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 para ver me voy a llevarme la escalera primero sí ay cómo salió arriba o castros no no ahí está se le da ay me que como bugeadísimo aquí está la bomba la bomba nuclear que saca ay cállense y que ya hicimos que qué dato hicimos ya memorízate que la llave ingresa acá abajo si aquí tengo aquí tengo aquí tengo ya eh me lo pasan esta ah no ya ya lo sacaron ahhh ya va bien la guiado es que ya va con lag esta esta donde va a esta va para acá yo no sé a ver ahhh tenemos que colocar la pila ahhh la llave ingresa ya lo usaron creo que sí está acá ay me voy para abajo adiosito adiosito Ah, la llave azul Voy a ver si ocuparon la llave azul o no Para abrirlo yo ¿Lo ocuparon o no? Ay, sí ¿Por qué me lo quitan la llave? ¡Ah! ¡No, me quedé atrapado! ¡No! Ahí está, ahí sí ¡Ay! ¿Se murió una, creo? Ay, no, no sé ¡Ali! Aquí está la llave ¡Ah! La gloria se la atacó Ya sé, ya sé ¿A dónde está esa cosa? Esa cosa está acá Espérame Voy a hacer bugs Ah, ya sí ¡Ah! Espérense, espérense ¿Qué se salga? ¿Qué se salga? Espérense, espérense Ah, está campeando encima de la puerta ¿Y qué se sacrifica? Por si acaso ¿Quién se sacrifica? Por fa No, está campeando No ¡Ah! ¡Lo acamparon! No, ya sé Híjole, me toca a mí ¡No! A ver, sí Sí, sí, no funciona ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúden! Saru No, no, Saru ¿Quién te abrió en mi foto? Cochino Espérame 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 Quiero salir Quiero salir Quiero salir ¡Ah! Ya, pues Salte, pú Oh, oh No, pero Quiso que No, entiendo Inglés Lo siento ¿Qué estamos viendo? Pero Los sabores Por favor Me están acusando Ayúdenme Por fa ¡Ándale! No, no puedo salir No, está campeando ¡Adi! Me está acá No puedo Chicos, en serio No puedo No puedo No puedo Me están acusando ¡Hitme! Ay, no No puedo salir No puedo salir Ayúdenme Y todos Secapan Para buscar El casulo ¡Ah! ¿Cómo salgo? Es que ¿Me salgo de acá? ¿En esta parte Que tú y yo? Me mata Sí Necesito buscar Largo ¡Ay! Entró uno ¡Soy to! Gracias Por fin Gracias Por sacrificarte ¿Por qué? ¿Por qué se sacrificó De mí? Sí, ya me decapé Ya me voy a arrepentirme este video por ahora Lo siento Me gusta este video Comparten este video con sus amigos y familiares Ya Y Nada más que decir El link Lo dejo en la descripción La camisa O pijama Ya Para que lo compren Ya sale 5 Los books Ya Si no tienen Voy a dejar un favorito Ya Para apoyarme Ya Y nada más que decir Acá voy a dejar el video Gracias por verte Vida Ya Y sufrir Ya Si quieres un juego de terror Ya Comenta en los comentarios Digo que juego quieren ya Y por último Nada